Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? ¡Suscríbete al canal! Estoy en la cocina de bien, ¿me sabes? En la casa de Manuel Artiles, que me ha invitado a su casa, pero fíjense, he tenido que colarme por la ventana porque toco la puerta y no había manera de entrar. Hombre, es como el que ha hecho el esfuerzo de toda una vida. Aquí lo tenemos, ¿qué tal? Si a ti colarte por la ventana, Paco Luis, es nada, con lo fuerte que está. Bueno, fuerte, me dice Manuel, a los que me lo han preguntado, esto sí que es fuerte porque es todo de verdad. El hombre de las noticias, nuestro hombre de las noticias, hoy va a cocinar con nosotros, fíjate, los pimientos que te he traído de Fuerteventura. De Fuerteventura. Pimientos de padrón, ¿eh? Y además con muy buen color y muy buen aroma. ¿Y voy a tener que cocinar yo? Hombre, como te lo diría, después de las alcachofas que te mandaste desde tu casa. Te gustaron, ¿no? Me encantaron, pero hoy toca cocinar otra cosa. Así que vamos a cocinar. Hombre, tranquilos, que traigo el pan que se me había olvidado. Es Jorge. Voy a preparar una receta hoy. Es el chico del pan, nuestro panadero particular. Viene con un pan más grande. Encantado. Él es Jorge, nuestro chef de los hoteles Escuelas de Canarias. Oye, tenemos a Paco. Queremos, estamos muy ilusionados con sorprenderle en la cocina. ¿Qué va a preparar hoy Paco con los pimientos de pan? Vamos a hacer una cosita muy sencillita. Yo sé por ahí que me han llegado rumores de que eres un cocinilla, así que te va a resultar muy fácil. Algo, algo se hace. Sí lo es, sí lo es, ya verás. Bueno, como vamos a utilizar los pimientos de padrón, se me ha ocurrido hacer una especie de homenaje al pimiento. Y vamos a hacer unos pinchitos de pimientos de padrón, pavo y un quesito. Si es canario, mejor. Con ingredientes. Pues mire, tenemos huevo, ahora vamos a poner un huevo frito. Queso, si es canario mejor. Comino, clavo, perejil, cayena, azúcar, sal gorda, sal fina, orégano, ajo, anís, pimienta blanca molida, cebolla y bueno, el pan. Y el pan. ¿Sabrá decirlo? Y el pavo que lo tenemos guardadito en la nevera y que luego lo sacaremos en el momento justo de empezar a prepararlo. Y ustedes se habrán preguntado, los pimientos, que si Paco Luis entrando por la ventana de casa, que si uno yendo a Fuerteventura, que si tú con el pan. Bueno, vamos a poner las cosas en orden. Y nos vamos a esta Fuerteventura con Rebeca para traer los pimientos de padrón. Hoy nos hemos venido hasta el lejano oeste, bueno no, estamos en Trineje, Fuerteventura, donde los pimientos de Mari no pican, así que vamos a ver cómo se recogen. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muy bien. Veo que tienes aquí un montón de cosas, pero hoy venimos a recoger pimientos de padrón, ¿no? Pues vamos a recoger pimientos de padrón. Ya te veo preparada, ¿verdad? Ya que tengo una cesta. Pues venga, vamos para allá. Soy Mari, de aquí de Fuerteventura, me dedico a la agricultura. Nos levantamos todos los días muy temprano para estar en el cultivo, esto lleva muchas horas, prácticamente de lunes a domingo. Unas veces trabajando la planta, recolectando y otras pues vendiendo. A mí me encanta la verdura, pues bueno, de tener variedades diferentes, opciones a otras variedades. Ahora mismo te puede dar como 300 gramos la planta. Ahora mismo la que tenemos es una variedad que no pica. Ah, ¿no? Porque los clientes incluso la prefieren. Sí, ¿verdad? Porque hay buena opción de que los picantes, pueden haber muy picantes, puede haber mucha cantidad. Ya que no ser picante, pues está muy bien. Lo que te voy a pedir es que me enseñes a quitarlos para llenar estas cestas y llevárnoslas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mira, aquí podemos cogerlos, estos están listos. Sí, ese está listo ya para cogerse. ¿Y por qué está como oscurito? Ese está oscuro por el frío. ¿Ah, sí? La temperatura, hace mucho frío de noche, entonces se pone en ese color. Pues mira, se quita así, es muy fácil. ¿Ves? Vale. ¿Este, por ejemplo, lo vamos a sacar? Sí. Este está para coger ya, tienes que tirar hacia arriba. Vale, a ver. Para poderlo recoger. Ah, mira, hace crack y ya está. Fácil, ¿no? Muy bien, sí. Está muy bien. Ahí está, a la sexta. Mira, Mari, el que cogí, mira qué grande es. Ah, vale, pero ese ya no vale, ese ya está pasado. Tiene que estar tierno. Ah, pues nada. Ese ya no se lo tiene. Qué decepción, yo pensaba que había encontrado aquí algo interesante, pero nada. Qué sexta más bonita ya, llena de pimientos de padrón. Bueno, pues bien merecido, pues me las llevo yo. Ah, vale. Si me los das, sí, por supuesto. Fíjense los pimientos que nos ha traído Mari, desde Fuerteventura. Pimientos de padrón, con el que hoy vamos a cocinar. Unos pinchitos. Unos pinchitos. Por cierto, allí tenemos los palillos y aquí ya tenemos el pavo. Y el pavo, sí. El pavo lo tenemos refrigerado. Cuando tú quieras ponemos a trabajar al señor Paco Luis. Yo vine aquí a remangarme, o sea que cuando... Hoy será Paco Luis noticia. Así que cuando quieras. Vamos a hacer una receta de esas de primera plana. A mojarse aquí todo el mundo, ¿no? Y a pringarse, como siempre te digo, Manolo. Bueno, vamos de momento a apartar los pimientos. Y a ti, Paco Luis, te voy a poner a cortar la cebolla. La cebolla que además deja huella. Sabes que cuando manipulas la cebolla te quedas con un aroma que como no sepas quitártelo... Tranquilo que tenemos ahí gel. Tenemos jaboncito. Hay un truco, no sé si es verdad. Es cierto, ¿no? Lo de que manipulas la cebolla o el ajo y si dejas caer el agua sin restregar la mano, se va el olor. Mira, justo iba a decirte eso. Tenemos aquí al chef y al de los trucos. Los truquitos de andar por casa. Un todo incluido. Les prometemos que antes de terminar les avanzamos las noticias. Seguro. Hoy hay nivel aquí. Vale, ¿qué cuchillo le dejo a Paco? Pues mira, este mismo está bien. Ese grandito, sí. Es bastante afilado. Paco, manejate tú por ahí. Cuanto más afilado, más seguro. Aunque la gente piense lo contrario. Lo vamos a partir en dos trozos. Paco. Por otro lado estoy mezclando las especias que luego te voy a hacer trabajar. ¿Cómo quieres el corte? Lo quiero en corte de juliana o pluma. En este caso va a ser pluma. Me ha quedado profesional, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo quieres el corte? ¿Qué te crees? ¿Sabes cómo es un corte de pluma? Hoy tenemos niveles. Creo que el corte de juliana es así, ¿verdad? Sí, no. Sí, pero siempre intenta que la base del producto esté firme. Para no cortar. Que no te sajes el dedo, Paco. Exacto, aquí. Que no me quede sin un dedito, venga. Pues empezamos a cortar. Exacto. Es verdad porque hay que tener un cuidado. Lo más finito que pueda. Yo siempre intento jugar con los dedos. Eso. Para que yo lo toco y entonces se cae y no me corto. Se cae y no me corto, ¿eh? Entonces ahí cada uno tiene su... Oye, aparte de dárcete bien eso de las alcachofas en casa, ¿qué otras cosas? Hombre... Cocinas bien. Cocino bien. A ver, cocino bien. Le pongo mucha ilusión. Luego, el resultado, eso lo tienen que decir los comensales. Pero lo paso bien. Porque me parece como... Es una manera de quitarte el estrés, ¿no? Eso de llegar a casa... Lo que pasa es que solamente lo podemos hacer los fines de semana, que es cuando uno tiene tiempo. Tu copita de vino y ponerte a cocinar con un poquito de música. Eres de los que te pones a cocinar con la tele puesta, con musiquita de fondo. Con música. Y ¿sabes qué suelo hacer? Que yo soy un poquito... Me gusta meterme en internet primero. Cojo YouTube. Miro recetas raras. Cosas que no hagan. El huevo frito y las papas fritas que solemos hacer todos. Y entonces intento innovar. Digo, venga, voy a intentar hacerlo. Por ejemplo, estos días he comprado carrilleras. Carrilleras de cerdo, ¿verdad? Y me he propuesto hacerlas. Estoy mirando en internet a ver cómo se hace. ¿Sabes que las carrilleras tienen una fecha de caducidad proponte y disponte? No sé qué se te caduque. Yo creo que las voy a poner en el frigorífico, ¿vale? Oye. La voy a poner para conservarlas. Voy a añadirle un pimiento padrón a la majada. ¿Entero? Para darle un poquito más de... Sí. Pues lo voy a machucar. Recordamos que hemos puesto ahí... Le hemos puesto. El comino, el clavo, cayena, sal. En este cacho gorda, para que al mortero el ajo se vaya moliendo más. Ajo, anís y pimienta blanca. Y por otro lado está Paco Luis picando la cebolla. También le hemos puesto un poquito de cilantro y un poquito de orégano. Muy bien. Paco. Mira que bien huele. Me han dicho que a ti también te cocinan en casa. Me cocinan en casa también, claro. ¿Quién? Sí. Hombre, mi pareja. Tengo un catalán en casa. Me traje un catalán de la península. Que hace muy buenos platos. Lo que pasa es que él es más original. Hace... Le gusta mucho hacer las ensaladas raras con distintos tipos de especias. Con carne, con pescado, ensaladas tibias. Que yo decía... ¿Que tu pareja cocina mejor que tú? Yo creo que sí. ¿El catalán lo hace mejor que el canario? Tengo que confesarlo. Pero bueno, no, no, no. Amigo, el catalán cocina sus cositas bien. Pero las bolsetas canarias a las que le sale bien es la misma, hombre. Oye, Paco, ¿cuándo comenzaste? ¿Cuándo fue tu primer encuentro con una cámara de televisión? Pues la primera vez fue... Yo creo que tendría 23 años. Porque terminé la carrera. Yo me fui a estudiar a Madrid. Y luego fui a Erasmus en Alemania. Y cuando terminé en Alemania, precisamente, me vine a trabajar en una televisión local. Canal 6. Seguro que en la provincia de Las Palmas habrá gente... En aquel año tenía cobertura. Cuando existían... Televisiones locales. Televisiones locales que se veían en cada isla, ¿verdad? Eran televisiones insulares. Y ahí empecé a hacer mis primeros pinitos. Luego veremos tus pinitos. ¿Ah, sí? Te vas a sorprender. Mira, eso es lo peor. Les digo a ustedes en casa lo peor. Y tú lo sabes. Lo peor de trabajar en la tele es que el testimonio queda ahí. Y te ves a veces que dices, por Dios, no quiero verme así. Nos vamos con el pavo. Sí, estoy cortando para hacer los daditos para hacer los pinchitos. Que posteriormente vamos a ponerlo con una tosta. Voy a explicar un poquito cómo va a ser el plato. El plato va a ser una tosta de pan en la base. Luego vamos con la cebolla. Vamos a caramelizarla un poquito. Y luego encima vamos a hacer un pinchito con el pimiento frito, el pavo macerado y un poquito de queso. Súper sencillo. Entonces ahora le estoy poniendo un poquito de aceite a la majada. Me encanta el almiré, es increíble. ¿Me puedes traer un bol así grandito para poner el pavo? Este te vale más redondo así. Más grandito. Aquí hay de todo, ¿eh? Aquí que no falte de nada. Bueno, eso está bien. Sí, eso está bien. Y ahora nos vamos a pringar. Ahora nos vamos a pringar que yo, a mí siempre me gusta que aquí la gente se pringue. Así que... Y además en la cocina yo creo que siempre hay que pringarse. Yo no sé ustedes cómo son, si son de... No, de pringarnos, de pringarnos. Lo que pasa es que luego delante de la gente tenemos que guardar las formas. Pero no, yo les digo una cosa. Una de las discusiones típicas de pareja en casa. Cuando cocino yo, cuando cocina Ale. Él es el típico, en casa ustedes tienen a muchos así, muchas, que cocina y va dejando un reguero de cosas, de caldero. Y eso a mí me pone de los nervios. A mí también me pone de los nervios dejar todo tirado. Y a mí me gusta ir recogiendo las cositas. Tú eres un maniático del orden. A mí, yo soy un maniático del orden. Ya que te gusta ordenar y limpiar, te voy a mandar lo más sucio que es ahí pringar. Te pasa por hablar. Porque sé que luego lo vas a dejar limpio. Hago rápidamente, que siempre me gusta un lapadito, que siempre viene bien. Paco, ¿tienes muchas manías tú? Soy un poquito... Mira, te digo la verdad, Manuel. Me he hecho maniático después de viejo. O sea, que no era tan maniático. ¿Qué manías tienes? A ver, por ejemplo. Manías... Si hablamos de la tele, por decir algo que ustedes ven todas las noches cuando yo presento el informativo, ¿siempre entro por el mismo lado del plato? Venga, ¿en serio? Sí, sí. Aquí vamos a hacernos ahora la diva, ¿no? Como las grandes divas. No, no. Eres supersticioso. No lo sé si probablemente supersticioso. ¿Y qué te pasaría si entraras por el otro lado del plato? Pues si no me doy cuenta, probablemente no pase nada. Pero si yo soy consciente, siempre entro por el mismo sitio. A veces las cámaras me hacen jugarretas en la tele. Me ponen la cámara, de esas de plato grande, por el lado que saben que no voy a poder pasar a ver qué hago. Y yo cojo, ruedo y paso por ahí. Bueno, venga, dale. Oye, ¿qué otras manías? En casa me gusta mucho el orden. Por ejemplo, no me gusta llegar a casa y encontrarme un pantalón en el suelo, un zapato. Es más, mi pancho, que tú lo conoces, mi perrito, mi hijo, que es un labrador que es para comérselo, lo tengo hasta educado en eso. Él no deja nunca nada en el zapato. ¿En serio? Sí, sí, sí. Él se ha criado desde que tenía 22 días en casa y ya ha asumido como suya la… Pero venga, dale ahí, dale, dale. Estoy aquí. Oye, que no… ¿Qué? Es que aquí la gente se pone a hablar. Aquí te invitan y te ponen aquí a… vamos, manos a la… Es la táctica, yo le invito, que el otro haga… Oye, huele riquísimo, ¿eh? Oye, Paco, es verdad que detrás de la noticia que cuentas hay un montón de gente, los redactores, los editores, la gente que, en definitiva, saca el curro gordo delante. Pero luego tú le das ese toque personal. Lo digo porque las noticias con Paco Luis son las noticias con Paco Luis. Hombre, muchas gracias. Que me lo digas tú, además, que yo te considero a ti, vamos, en televisión, parte de la historia de la tele aquí en Canaria, el compañero. Pues sí, tú lo has dicho, tiene, a ver, en la tele y sobre todo en las noticias, uno es el último eslabón de una cadena, de un equipo inmenso, que son los que realmente trabajan en la calle lo primero, buscando las noticias, y luego en la tele montándolas, editándolas, los compañeros cámaras, iluminación, en fin, todo el equipo técnico. Y uno, la responsabilidad de uno está precisamente en ponerle cara y voz a esa presentación de las noticias y mi preocupación normalmente es esa, estar a la altura de las piezas de mucha calidad que hacen los compañeros, pero es un equipo, vamos, increíble, el que hay detrás de las cámaras. Ya vieron ustedes que entrar, lo que se dice entrar, entró de aquella manera en esta casa, por la ventana. Y es que Paco Luis está en forma. Vamos a ver este, en este vídeo, por favor, atiende bien, porque tiene su aceche. Voy a dar visco a mirando también los caras. Tiene su aceche. A ver, a ver. ¡Sentadilla! ¡Eso es Santa Cruz! ¡Ese kimono! ¡Qué malo! ¿De dónde lo sacaste? ¿Ven lo que pasa cuando se escarba en las redes sociales? Ese kimono de Japón, qué viaje, nos hicimos este verano un viaje a Japón y de verdad que... ¿Te gustó? Increíble, me encantó sobre todo la cultura, el país y luego es verdad, me ha sacado ahí... Oye, se te ve en el gimnasio además haciéndolo más complicado, que son las sentadillas, hacer piernas. Y lo odio, las piernas, pero precisamente por ser lo que siempre dejamos para lo último, siempre dejamos para el viernes, me gusta hacerlo al menos dos o tres veces por semana. Y porque tengo... Me gusta de gente hablar, ¿eh? ¿Eh? De deporte. Pero Manuel, lo que me lo digas tú, Manuel. Di de verdad con alguien a quien admiro profundamente en todos los sentidos. Venga, por favor. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué quieres que más? Vamos a terminar hoy la receta, ¿eh? Eh, me parece que él no levanta mucha pesa, ¿eh? No, se está poniendo, se está poniendo. Yo aquí, yo he empezado ahora que estoy con Manuel ahí dándome consejos y estoy empezando ahora... Pues mira, tú hazle caso que aquí tienes un buen máster, ¿eh? Mira, mira el caso que me hace que trajo pan. Y, hombre, hidratos a mediodía se pueden tomar, ¿verdad? Por la noche no. Lo de la dieta lo voy a llevar mal. Bueno, te he visto bien con el cuchillo, así que lo vas a hacer tú. Quiero que hagas unas rebanadas. Vale. Así como en diagonal. Espira que me limpio un segundito aquí la... Mira, es verdad lo que dijo Ando. Unas rebanadas en diagonal. La limpieza, me gusta eso. Me gusta. Ya verás. Yo cuando vayan a comer a casa, que ya les invitaré a todos, Manolo Panuel nos invita a casa y nosotros a ustedes. Ya verán cómo recojo yo todo. Cuando termino de cocinar, tengo hasta la loza limpia. Oye, te hemos visto hasta practicar windsurf. Eso un poquito menos, a ver. Ahí. Paco, te hemos visto hasta practicar windsurf. Sí, el windsurf. Con la moto. Con la moto. La moto es una pasión tardía que, bueno, la tuve prácticamente con 30 años. Hace ya un poquito. Pues me gustó mucho porque tenemos unas islas aquí en Canarias. He estado en moto en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro. Tenemos una geografía y una orografía perfecta para ser motero. Para coger curvas, para sentir la tierra. Además, la moto te lleva a sitios donde no te lleva el coche. Y ahí realmente te das cuenta del paraíso donde vivimos. A veces se nos pasa desapercibido, ¿sabes? Y el windsurf, sí. El windsurf vive en una zona muy de viento, el sureste de Gran Canaria, donde tengo mi residencia. Aunque sabes que trabajamos en todas las islas, en toda Canarias, para ustedes. Y ahí pues me empezó la afición. Un amigo me picó un poquito. Allí al viento, en esa zona de la isla, al viento. Y no hay cosa que te dé más sensación de libertad que estar encima de la tabla impulsado por el viento, la sola. Yo he estado, mira Manuel, yo he estado haciendo windsurf entre posizquierdo y harinaga y pasarme así por la cara los peces voladores. Qué guapo. Bueno, bueno, bueno. Espérate, no vas a ver peces voladores ahora. Ahora vamos a ver a Cristina, nuestra nutricionista. Pero eso, atento. Hoy vamos a hablar de los pimientos de padrón. Que ya lo saben, unos pican y otros no. El que unos pimientos piquen y otros no depende de su contenido en capsaicina. Esta sustancia es la que le confiere el picor y esta sensación de ardor cuando nos los comemos. Claro, unos tienen mayor cantidad y otros tienen menos. Los pimientos a nivel nutricional son muy interesantes. Por un lado, tienen gran cantidad de agua, así que su valor calórico es bajísimo. Y por otro lado, tienen gran cantidad de vitaminas, sobre todo vitaminas del grupo B y vitamina C y minerales. Y también hay que destacar, por último, su contenido en fibra que nos ayuda con el tránsito intestinal. Por todas estas propiedades, nos recomiendan incluir pimientos en nuestra dieta habitual. Los podemos consumir en guisos, en vinagretas, a la plancha o incluso fritos. Pero ojo con los fritos porque absorben mucha cantidad de aceite. Han estado atentos a todo lo que ha alargado Cristina, ¿verdad? Pasada, sí. Pues tú, Paco Luis, y ustedes, queridos espectadores, no se pierdan un momento muy especial de este programa en el que alguien muy cercano a ti te va a mandar un mensaje. ¿Quién es? No sé, no sé. Vamos a seguir con la receta. Ahora ya me acabas de dejar con la duda. Nos quedamos. Por un lado, en el caldero, la cebolla. Tenemos la cebolla pochando, que ya le queda nada. Tenemos el aceite del pavo ya preparado y el aceite de los pimientos, que es lo que lo vamos a poner ahora. Quería contarte un par de cosillas de los pimientos. ¿Ah, sí? Sí. Estos son los pimientos de padrón. ¿Por qué se llaman de padrón? Pues porque... Me encanta oler. Yo tengo todo, tengo que... soy un tocón y un oledor. Todo lo tengo que... ¿Tú sabes por qué se llaman pimientos de padrón? ¿Por qué? ¿Lo sabes? De padrón... Tú lo sabes casi todo, Paco, venga. Seguro que algo te suena. Que son de una localidad que se llama padrón. Exacto. Más o menos eso. Fueron traídos de América por los franciscanos, por los frailes franciscanos. Ah, amigo. Y el tema es que la parroquia donde llegaron es la de padrón. Entonces ellos fueron los que lo introdujeron y los que lo cultivaron y por ahí se llama... Pimiento de padrón. De los que trajeron de Sudamérica hasta los frailes. Exacto. Y fíjate la de cosas que se aprende a través de la cocina. Y ustedes saben que unos pican y otros no. Eso siempre me han dicho. Pues nunca sabemos cuál pica. Una forma de detectarlo es que los que no pican son mate y los que pican son brillantes. Vale. Atentos a ese consejo porque... Hay varias... Mate una vez, mate una vez te pasa, ¿eh? Así que bueno. Que te entra y luego tienes que... Y ya es rápidamente a... A fuego, a fuego. A bajarlo. Sí, sí. Venga, ¿ahora qué pasó? De hecho, los que más sol le da son los que más pican. Ah, bueno, bueno. Los que más sol reciben son, al final los que más van a picar. Por eso tienen menos brillo. Sí, y luego si ves alguno que tiene... Te lo pongo, ¿verdad? Sí. Que tiene alguna zona rojiza o amarilla. No has visto a veces que tienen como otro colorcito, otro tono. Esos van a picar, seguro. ¿Cuánto tiempo en la sartén? Hasta que estén arrugaditos. Tienen que... Hay que tener cuidado con el aceite porque al abrirse, pues saltan un poquito. Entonces hay que tener... Están brincones. Sí, sí, sí. Hay que tener... Yo te digo, llegan a estallar, ¿no? Pueden abrirse. Como el huevo, ¿no? Así cuando... Hombre, el huevo estalla a veces más que esto, pero puede. No voy a mojarme porque igual estallan en... Vamos a rezar para que no nos estallen los pimientos, por favor. Tenía una... Yo siempre digo, ¿y la sal no se la echas todavía? No, se la echo luego al final porque no quiero salar el aceite porque luego lo vamos a utilizar para frir unos huevos. Oye, Jorge, y los metemos así entero. ¿No los cortamos ni nada? No, enteritos. La piel se va a ir desprendiendo, que se ve cómo se va desprendiendo la piel y se va a ir tostando. Todo se puede quedar un buen rato aquí. Oye, tu abuela, en paz descanse. Dime una cosa. Ay, mi abuela. ¿Qué te gustaba que te preparara ella? ¿Qué recuerdo tienes de ella en la cocina? Pues mira, ella me preparaba una carne en salsa que era mi abuela Conchita Pérez. Que Dios la tenga en la gloria. La conoce todo el mundo en Santa Lucía porque mi abuela murió con 106 años. Muchacho. 106. Y siempre dijo, ojo a lo que les digo, que esto, lo que comía, es lo que le daba a ella la salud. La vida, ¿no? Claro, porque ella era agricultora de toda la vida, tenía una casa en el campo, cultivaba lo que se comía. Y yo le llevaba pescado, como en el centro de Santa Lucía no había tantas facilidades para conseguir pescado. Yo le llevaba el pescado y ella todo se lo comía de la tierra, potaje, verduras, todo. Y la verdad es que era una señora con una sabiduría, sin ir a la escuela, hablaba con una propiedad y con unos consejos que parecía una doctora universitaria. ¿Tu abuela aguantó el tino hasta el final? Hasta el final. O sea, con los ciento y pico años y con la cabeza bien puesta. Bien puesta. Ella, de hecho, mire, le voy a decir, parece triste pero no lo es. Mi abuela murió dormida. Dormidita, sin padecer y sin sufrir. Qué bueno eso, ¿verdad? Fíjate. Así que merece la pena morir. Lo firmaba yo mañana. Bueno, vas a tener que firmar otra cosa. A ver, a ver, a ver. Cierra los ojitos. Lo cierro. Lo va a ver, lo va a ver. A ver, a ver. Los primeros momentos de Paco Luis en televisión. Que pareceré que es la primera comunión. Lo ha dicho con una soleada sonrisa la actriz norteamericana Faye Dunaway. Con esta firma en el cemento canario espera inaugurar una larga lista de estrellas del cine. Hola, buenas noches, buenas tardes. Aquí en La Habana continúa el viaje de Román Rodríguez a la isla caribeña. Dos meses ha estado en la Catedral de las Palmas de Gran Canaria la que es segunda imagen más venerada por los católicos de Gran Canaria. Con la despedida de hoy, el santo Cristo de Telde llegará a Telde exactamente igual que cuando llegó a la capital Gran Canaria. Esta es la situación que sufre una ejecutiva de una compañía tabaquera y plantada en las islas. Paco Luis Quintana, buenas noches. Hola, buenas noches. Los problemas comenzaron cuando la trabajadora se presentó a las elecciones sindicales de la compañía RJ Reynolds en Las Palmas de Gran Canaria. Paco, no me digas que esto es verdad. Como has cambiado. Bueno, muchísimo. Siempre lo digo. Parece que estaba haciendo la primera comunión. El traje ese me quedaba enorme. Pero eres consciente de que has dedicado toda tu vida a contarle a la gente qué pasaba a su alrededor. Fíjate, es verdad. No eres consciente porque cuando trabajamos en lo que te apasiona y tenemos la suerte, yo creo que es una suerte, ¿verdad? Trabajar en lo que realmente nos gusta. Pasan los años. Me preguntaba alguien el otro día que cuánto, 20 años ya, solo en la televisión canaria, en la televisión autonómica de Canaria. ¿Cierto? Has vivido los últimos 20 años de la historia de Canarias con los episodios y los acontecimientos más importantes, los buenos y los malos. Que hemos contado también incendios, riadas, en fin, muchas cosas. Mi pasión es la cocina, así que te tengo que pedir que se me está quemando la cebolla a ver si… Yo soy un habla… No hablamos, no hablamos, Paco. Sí, sí, me está apostando. A ver, no hablamos. Pero se te ve también habilidoso en la cocina, así que te voy a poner a hacer los huevos fritos. ¿Los huevos fritos? Vale. Mira, yo tengo un truco. A ver el truco de Paco. No es con los huevos, atentos. Tú qué haces, tú cómo los partes los huevos. Estamparlos contra la sartén. Mira, yo… Yo los huevos con dureza, Paco. No, así, como tiene que ser. No, yo los hago incluso en la mesa. Los hundo un poquito y… Bueno, yo voy a intentar. Mira. Ah, bueno, mira. Los escachaste. Pero no, no, no me salió bien. No hay ninguna piel, ¿eh? A ver, el segundo, el segundo. El segundo intento, que es el que yo suelo hacer ya, que me queda mejor, es este. Abro y mira cómo me quedó más bonito. Este me quedó más bonito. Ese sí quedó perfecto. ¿Cuántos más? ¿O está bien así? Así está bien. Así está bien. Es que los huevos tienen su historia, ¿eh? Sí, ve, lávate las manos, Paco. No te creas que freír huevos, aparte de lo que decía yo antes, que te puede estallar un poquito, pero tiene su problema. Oye, ¿dónde conociste a tu chico, Paco? Nos conocimos a través del Windsor, fíjate. ¿En serio? Sí, sí, estábamos navegando, amigos en común. Él había venido a Gran Canaria, fue, o había ido al Médano primero, luego estuvo en Gran Canaria. Haciendo Windsor preguntó, oye, a unos amigos en común, por ahí, por ahí surgió el nombre Paco. Oye, pues conocemos a un chico que hace Windsor. Y nos conocimos, y yo no sé si flechazo, pero fue un día muy bonito en la playa. Acabamos con la puesta de sol. Y ya no puedo contar más nada. Vamos con el pavo ahora, que estamos ahí mandando la sartén. Recordamos cómo la aliñamos un poquito. Sí, tiene el majado. Lo maceramos, mejor dicho. Sí, lo maceramos. Hiciste el majado con ajo, con comino, con anís, con cayena. Me lo has dicho con cierto retintín, ¿no? Ahí hay algo, ¿eh? Yo sé que a ti te gusta darle ahí al majado. Entonces yo ahí... Es que claro, tiene una buena masa ahí de piedra. O sea, es lo que estábamos hablando antes. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, miren, miren. Tranquilo, tranquilo. Vale. Yo aquí me siento pequeñito, la verdad. Y luego, por otro lado, tenemos los huevos. Los huevos. Y la cebolla se quedó pochada. Sí, la cebolla ya la tenemos pochada. Y los pimientos ya están listos, incluso le hemos echado sal. Faltaría cortar el quesito de hendado. ¿Este queso es más horero? Porque yo siempre asocio los quesos con pimentón a los quesos de Fuerteventura. Yo también. Y pueden ser... Y es así, es así. Y son riquísimos. Es queso más horero. Llevas razón. Este hombre tiene ojo. La razón te asiste. Yo tengo una amiga en Fuerteventura. Edilia, un beso. Aprovecho para saludarte. Que, bueno, viven en Villa Verde y tienen... Su padre tenía un rebaño y hacía unos quesos impresionantes. Pero es que en Fuerteventura hay unos quesos. Oye, te pregunté cómo llegó tu chico a tu vida. ¿Y cómo llegó tu perro a tu vida? ¡Ah, Panchito! La verdad es que, mira, sinceramente, en el caso de Panchito, yo lo hice como no se tiene que hacer. Porque hay tantos animalitos en los albergues para... Yo lo compré a Panchito porque me conocí en Arucas, creo que fue. Un policía local que tenía una camada. Y me los presentó y me dijo, mira, te lo puedes llevar por equis. Ni te lo pensaste. Es que no pude evitarlo. Eran todos unos pequeñines así, que cabían en la palma de la mano. Ya están otra vez hablando. Todos, todos, todos corriendo. Ya están otra vez aquí con los suelos ahí hablando. Y yo aquí cocinando, aquí invitan a uno. Es que cuando hablamos de los niños de Cuatro Patas... Yo no sé, aquí... ¿Se pone celoso? Mira, Paco, Paco, ponte ahí a cortar, que me veo aquí apurado. Te dije, si tocan el timbre, abre la puerta. Mira, dadito, vamos a hacer unos pinchitos. Vamos a hacer unos daditos así, generosos. Venga, vale. Me encanta el queso. Y a Pancho también le gusta el queso. Porque siempre que... A los perros les encanta, ¿eh? Les encanta. Siempre lo he acostumbrado a que cuando estamos cocinando o comiendo, que no venga a la mesa. Porque él tiene su pienso y es bueno para el perro tener su comida, porque la dentadura la mantiene mejor y tiene los nutrientes que necesita. Pero cuando cocino y huele queso, siempre viene a pedirme un cachito. ¿Recuerdas tu primer día aquí en la televisión canaria? Sí, de acuerdo, perfectamente. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que te mandaron a hacer? El primer día cuando empecé en la televisión canaria, me tocó hacer, fíjate, en aquella época que todavía no se hablaba como se llegó a hablar con la crisis económica de los desahucios, un desahucio. O sea, antes de que se produjeron los desahucios... Sí, sí, fui a un caso en el cruce de Linaga, creo que era, que había un desahucio. ¿Cerquita donde tú vives? Sí, cerquita. Bueno, pues mira, vamos a acercarnos nuevamente al monitor porque... A ver qué sale por aquí. Antes te dije que es alguien muy cercano a ti. Esto es curiosidad por saber quién. Bueno, pues ahí la tienes. A ver. Les voy a enseñar el plató de informativos donde hacemos entre Noticias 2 también los informativos de fin de semana. En este plató que ven, aquí tienen la cámara, el famoso autocue, donde los presentadores vamos diciendo que cada una de las noticias no siempre funciona. A veces hay que improvisar. Vamos por aquí porque esta es la posición de presentadores. Habitualmente yo presento con mi compañera Fátima Plata. Esta es la posición. Aquí tenemos este pedal donde movemos y avanzamos una noticia tras otra. Y también un mando a distancia para controlar ese autocue. Aquí tenemos en un ordenador conectado el programa de noticias un software que se llama E-News. Y bueno, papeles. Siempre importantísimos porque cuando falla la tecnología pues hay que salir al aire de cualquier manera. Es el plató de informativos. Hola Paco Luis y a todo el equipo y espectadores del programa Bien Me Sabe. Les mando este mensaje porque tengo que hacerles una advertencia. Y es que todos sabemos que Paco Luis se mueve como pez en el agua por el plató de informativos de Televisión Canaria. Pero lo que no les puedo garantizar es lo que va a pasar en un plató en el que esté rodeado de fogones. Bueno, no teman. Seguro que todo va a salir maravillosamente porque una cosa tengo clara y seguro que ustedes también y si no lo van a descubrir en el programa. Y es que Paco Luis cuenta con unos ingredientes fundamentales para que todo salga bien. Porque a todo lo que hace le pone mucho amor, pasión y también unas gotas. Lo adereza todo con humor. Así que seguramente que esa receta va a quedar de maravilla. Yo espero que sobre algo para que nos traiga un tupper y lo probemos aquí en los servicios informativos. Así que adelante Paco, dales esa sal de la vida. Qué bonito. Un beso, Fátima. Qué bien te ha descrito, Fátima. Fíjate, además utilizando, ella es muy, la verdad que sí, utilizando ese lenguaje de cocina. Una gran compañera, Fátima Plata, una gran profesional y tengo el orgullo de compartir con ella. Hay buen rollito ahí. Muy buen rollito. Es que tiene que haberlo cuando estás compartiendo tantas horas de televisión. Ella dice que eres un saltaperico. Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Soy un jiribilla, ¿no? Muy friki y muy jiribilla. Eso yo. Bueno, en lo que terminamos de elaborar todo esto, para, recuerden ustedes, el pavo, ya lo hemos pasado por la sartén. El quesito en dados lo está cortando Paco Luis. Los huevos que Paco ya pasó por la sartén, que quedaron, por cierto, muy bonitos. No quedaron mal, ¿eh? Los pimientos, que ya están con la salazón puesta. Y ahora nos vamos con Omar hasta Garachico, para disfrutar de un atún con pimientos de Padro. ¡Qué rico! Miren qué les traigo aquí. Normalmente enseñamos el plato al final del reportaje, pero hoy lo vamos a hacer al revés. Esto está para comérselo, ¿eh? ¿Y cómo se llama tu creación, Omar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, tú. Esto es un enrulado de vieja y atún y un mojito de pimientos de Padrón. Soy Omar Páez, soy el chef ejecutivo del restaurante Aristides. Empecé a estudiar cocina porque todos los sábados y todos los domingos mi abuela hacía guisos en casa y me colaba debajo del aplomb, debajo de... era una aplomba antigua de mármol. Y ella me echaba, además, porque nunca quiso que yo cocinara. Sí, sí, sí. Y mira, hoy en día. Vamos a hacer una especie de mojo muy cremoso y vamos a deshidratarlo durante 15 horas y una fermentación. ¿15 horas? 15 horas, 15 horas mínimo. Así que... Tú no puedes empezar a cocinar con hambre, ¿no? Más otras 15 horas luego de fermentación. Ahora lo que hacemos es meterlo en la deshidratadora, ese aparato que es increíble. Lo barato que cuesta y lo increíble que es. De entre 30 a 50 euros tienes un bicho de estos. Estos son métodos de conservación al fin y al cabo. Después de esas 15 horas de deshidratación, lo que hacemos es meterle otras 15 horas de fermentación. ¿En qué lo metes? Lo que se llaman starter o iniciadores, productos para conseguir una fermentación estable. Con esto vamos a conseguir que los matices y los picos de sabor se potencien el doble. Vamos a probar el mojo, ¿vale? El mojo a base de pimiento de padrón. Es una mezcla entre una sardela italiana que lleva anchoa, esto es katsuobushi, que es bonito seco. Tenemos aquí tres dientes de ajito, el cilantro y le vamos a añadir unas algas de espirulina, un taponcito de vinagre mínimo. Hacemos el majado. Y lo mezclamos todo en el calderito, ¿no? Lo ponemos al fuego, le damos un poquito de caña, que vaya soltando los juguitos. Y lo que hay que hacer después es triturarlo y pasarlo por un chino. ¿Y se te queda así como...? Se queda con esta textura cremosa. Esto es un enrolado, es una técnica antiquísima en la que se quedan solapadas por las proteínas de ambos pescados. ¿Están pegadas ahora mismo? Están totalmente pegadas. ¿Sin pegamento? Sin pegamento, sin pegamento. Tenemos el atún, por ejemplo, y tenemos la vieja. Y el pescado, para que no se dañe, se coloca encima. Lo tapamos para que se caliente con la propia emisión que va soltando la plancha entre tanta cosa y al final, mira, terminamos cocinando como sería una casa. A ver si sabes de qué es este chorizo que estoy rayando aquí ahora mismo. Mira, huele como a pescado, ¿no? Huele a pescado porque en realidad es pulpo. Es chorizo de pulpo. ¿En serio? Sí, chorizo de pulpo. Nosotros aquí en el restaurante hacemos chorizo de pulpo picante, hacemos salami de atún y jurel. Este mojo de pimiento de padrón. Es un mascarpone de pimiento de padrón. Chorizo de pulpo por encima. Te voy a decir que me da pena probarlo. Lo tienes que mojar en la salsita porque si no... Faltaría más, ¿no? Esto es sin mojo. Hay tantas cosas nuevas aquí que tengo los sentidos. Le diste una patada. Me suena vento a verlo vento. Gracias a ti. Gracias. Estupendo, ¿eh? Qué bueno ese enrulado de atún que ha elaborado nuestro amigo Mar con esos pimientos de padrón. Ahora toca probar el nuestro. Vamos a pasar a emplatar. Vamos a la obra, ¿no? Sí. Mira, hemos hecho la tostita, ¿no? De pan. Le ponemos la cebolla caramelizada. Así. Le vamos a poner el huevo frito a un lado. Esta es la parte más artística, ¿eh? Aquí ya hay que... Que sepas que los huevos te quedaron bien, ¿eh, Paco? Gracias, gracias. Si no, te lo digo en serio. Se hizo lo que se pudo, ¿eh? Y ahora cogemos el pinchito. Ajá. Ahí va. Vamos pinchando. Ahí va. La carne. ¿Qué pinta tiene el pavo? He puesto carne, queso y luego... Ah, vale. El queso va crudo así, tal cual, ¿no? Sí, no, no, tal cual. Se va a calentar un poquito con el calor del pavo y del pimiento. Y otro pavo. Y se va a ablandar un poquito. Perfecto. Qué buena pinta tiene esto que hoy hemos elaborado junto a Paco Luis y que además viene cargado de historia. Y qué bonito queda en el plato, ¿eh? Paco, ¿te gusta cómo ha quedado? Hombre, ha quedado esto ya. Esto ya es obra de arte, ¿eh? Ahora queda probarlo. Es que esa es la parte... Esa es la mejor. Con una buena copita de vino, un brindis. Como Dios manda. Bueno, voy a apartar todo esto un poquitito. ¿Sí? Si les parece. Claro que sí, abrimos hueco. Vamos a dejarlo todo así. ¿Les parece bien? Me parece genial. Tiene una pintaza. Paco Luis, a tu salud. Pero antes de probarlo, estas tostas con pavo y queso canario y pimientos de padrón las probamos justo después de que ustedes anoten. Esto hay que probarlo, Paco Luis. Eso tiene una pinta. No lo vamos a dejar ahí vivito y coleando. Hay que darle, ¿eh? Hay que darle canario. Un poquito de vino. Eso. Vamos a probarlo. Esto hay que regarlo con un buen saldo de estos que tenemos aquí en Canarias, ¿verdad? Vino blanco semiseco del Valle de Wimar. Riquísimo. Tú eres muy de vinos. Uy, a mí denme una botellita de vino de cada una de las islas y yo soy el hombre más feliz del mundo. Te priva, te priva. Ya tenemos tu regalo de reyes o el de cumpleaños. Toca probar, venga. Venga, a ver. ¿Cómo entramos? Pues, ¿quién se abre? Yo, Jorge, creo que voy a hacerlo así. Sí, un poquito de esto. Denle caña, ¿eh? Que es contundente el platito. Sí. Paco, vuelve pronto. Gracias por acompañarnos todos los días durante más de 20 años, que se dice rápido. Y por, sobre todo, ser la sal de la actualidad, de los telenoticias de esta casa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme a tu casa, a tu cocina, Jorge. Ha sido un placer. Y a ustedes en casa, le llevo aquí, siempre. Con Paco Luis, les decimos muchas gracias, familia. Quiénense mucho. Chao. Adiós. Está bueno, ¿eh?